Gracias, presidente. Señora Valenciano, señor Díaz de Mera, admiro su trabajo y apoyo su planteamiento conjunto, constructivo, porque para destruir ya está la señora Albiol o el señor Urbán, que se ha ido, para socavar de manera sistemática y no aportar ninguna solución viable. Pero bueno, los demás estamos para trabajar y para escucharnos y para llegar a soluciones. Yo de lo que quiero hablar hoy es de un fracaso, el fracaso del Consejo Europeo, el fracaso de los Estados miembros a la hora de cumplir sus compromisos en la acogida de refugiados. Pacta sunt servanda. De los 15.000 refugiados que nuestro gobierno, el gobierno de España, el gobierno del Partido Popular, se comprometió a acoger, solo vamos a llegar con suerte a un 10%, un desolador 10% muy lejos del ya tristísimo 25% de media que el señor Abramopoulos reconoció el otro día. ¿Acaso no sorprende que miles de niños refugiados atraviesen Europa, se arriesguen a todo tipo de peligros? Cada niño desaparecido, cada menor en redes de trata, cada niño atrapado en redes terroristas es nuestra responsabilidad. Un solo menor desaparecido es demasiado y yo quiero que España, mi país, asuma plenamente su responsabilidad y que cumpla la palabra dada. Gracias.